Preguntas para ustedes. Bueno, estamos escuchando lo destacable que son las medidas que están haciendo hincapié ustedes, lo que venimos cumpliendo, lo que puede llegar a ser. Y nosotros de los medios, tenemos oyentes en el caso de la radio, y que nos hacen llegar inquietudes, y notamos una comunidad que a esta hora tiene mucha ansiedad, muchas inquietudes. En periodismo hay una regla que dice, la suma de subjetividades hace a la objetividad. La pregunta es, para que ustedes la puedan develar principalmente los médicos. La versión que nos ha llegado durante toda la mañana en el caso de nuestra radio, preguntando qué hay de que eventualmente, posiblemente, lo digo en potencial, un médico perteneciente al hospital haya participado de una fiesta masiva. Con las consecuencias, obviamente, que podría llegar a tener esto. La verdad que yo lo desconozco, y un profesional de salud es un ciudadano más. Como vemos el mal comportamiento de muchos ciudadanos, el profesional de salud es un ciudadano más, pero no tenemos conocimiento de que realmente sea así. No podemos juzgar porque no tenemos el conocimiento. Y creo que cabe en la responsabilidad de cada uno.